¿Cuáles son las Olimpiadas STEM? Hoy llega la llama olímpica al cubo de consubsidio, ustedes la cargaron casi todo el año y realmente esto es todo un logro que se llega desde la Secretaría de Educación, el Parque Científico, Maloca, pero bueno, también es la oportunidad para que muchos chicos, muchos estudiantes de colegio vean la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, la innovación, como esta posibilidad de poder empezar a pensarse los futuros trabajos que todavía no existen y que ellos serán los que empezarán a abrir camino. Así es y nos alegra mucho que la Alcaldía, muchas gracias, esto es muy importante para nosotros en la ciudad de Bogotá, estas Olimpiadas STEM y decía que realmente es muy representativo que un gobierno como la Alcaldía Mayor de Bogotá se comprometa y le apueste a la educación STEM porque realmente está la educación que necesita el país. Necesitamos niños que aprendan, no teoría en el tablero, sino que aprendan solucionando problemas de su ciudad. Estas Olimpiadas es una parte más de un proceso más grande, aquí estamos compitiendo, estamos jugando, pero el poder de la educación STEM está en la formación de los maestros y en la creación de ambientes de aprendizaje en los colegios. En Uniminuto Radio tuvimos la posibilidad de crear micro relatos e historias con nuestros estudiantes del distrito, muchas de estas historias hablaban sobre el cambio climático, la movilidad sostenible, el cuidado y la salud, muchas problemáticas de la actualidad y que pensábamos que bueno, y eso que tiene que ver con las matemáticas, con la ingeniería, pero usted lo dijo, es el ingenio el que está puesto en función de resolver todos estos problemas. Sí, además que lo interesante de la educación STEM, que significa STEM, no, ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, es que es una formación que desarrolla unas habilidades para el futuro, pero no solamente para personas que quieran estudiar ingenierías, cualquier muchacho, cualquier niña que vaya a la universidad a estudiar, psicología, trabajo social, administración, lo que sea, debe desarrollar estas capacidades, porque ¿cuáles son las competencias? Pues trabajo en equipo, descubrimiento, creatividad, yo creo que todos los niños colombianos deben desarrollar estas capacidades porque el país tiene grandes problemas por solucionar y que mejor que una educación STEM, en donde estamos en contacto con estos problemas, como tú dices, medioambientales, que fue el gran eje central de las olimpiadas, que mejor que los niños entiendan, apliquen la ciencia para entender los problemas, apliquen la ciencia y la tecnología, las matemáticas y la ingeniería para diseñar soluciones, porque estos niños no están haciendo proyectos de feria escolar para mostrar y mañana los botan a la basura. Para mostrárselos al profesor. Nada, y una nota, no, estos están desarrollando soluciones que son viables para implementar en la ciudad, nuestros jurados que los van a evaluar, que ya los están evaluando, están viendo, bueno, realmente esto se puede implementar y lo que esperamos el año entrante desde el Parque Científico es poder apoyar muchas de estas iniciativas porque hay niños desde prepa que están empezando con sus proyectos, yo apoyo, soy el impulsor de un par de proyectos, son niños de octavo, por ejemplo, que tienen unos hornos solares y que es lo que queremos el año entrante, que no se quede aquí, realmente que los evolucionen y que se vuelvan una realidad en los colegios. Escuchábamos muchas historias y también muchas de ellas tenían que ver también con problemas de la localidad, empezar a pensarse el territorio también fue fundamental para estos estudiantes. Fueron más de 400 colegios que estuvieron en las Olimpiadas, más de 60 también tengo entendido, pero también se busca y hablábamos con la Secretaría de Educación del Distrito de Navonilla frente a la posibilidad de involucrar ojalá todos los colegios de la ciudad. Pues sería un gran desafío que no solamente fueran los colegios distritales, todos los 400 colegios estuvieron invitados, participaron tal vez unos 300 con 600 equipos, sino también los colegios privados. Entonces ya en otros espacios de formación este en que hemos trabajado y de competencias también, como el First Level League, participan los colegios privados. Pero este escenario tú lo ves aquí con todos estos cientos de muchachos, son muy bonitos para que los niños interactúan y aprendan unos de otros. Ojalá la próxima edición de las Olimpiadas o en un futuro nos inventemos unas Olimpiadas de colegios del distrito, de colegios privados, para que realmente pongamos a estos niños a pensar en la transformación de la ciudad. Claro, uno dice, ¿acaso puede un niño generar un proyecto de alto impacto? Pues yo les digo que sí, porque yo llevo 25 años en el Minuto de Dios y llevamos haciendo esto, trabajando en STEM hace 10 años, y yo veo cómo realmente los niños proponen con ayuda de sus maestros soluciones reales. A veces falta creerles, a veces falta apostar por lo que hacen los niños y nosotros desde el Minuto de Dios vamos a hacer una apuesta por seguirlos apoyando. ¿Entonces la llama olímpica se queda en Uniminuto, se queda en Bogotá, en las Olimpiadas STEM? La llama olímpica no se va a quedar ni en Uniminuto ni en Bogotá, queremos que esta llama olímpica se vaya a otras ciudades, queremos que otras ciudades hagan Olimpiadas, queremos estar en otros países ayudando a hacer Olimpiadas y yo quiero invitar a todas las universidades a que trabajen en temas STEM. Nosotros como Uniminuto lo estamos haciendo, tenemos mucha experiencia, pero los retos son gigantes, no podemos ser los únicos. Hay otros que están trabajando, colegas de la AFIP Medellín, la Sabana, hay muchos que están trabajando, y yo lo que invito es a muchísimas universidades a que trabajen con los colegios apoyando a desarrollar ambientes de aprendizaje STEM. Juan Fernando Pacheco del Parque Científico de Innovación Social, muchas gracias, felicitaciones, y qué gran logro que avanzaron todo este año 2022. Felicitaciones a los niños competidores porque realmente el esfuerzo lo han puesto ellos. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. A ustedes.